Se puede ver un calentamiento del glaciar en 18 años de 0.7 grados. Este tipo de glaciar, también a 6.500 metros, se va a calentar poco a poco y con el calentamiento se va a perder toda la información que nosotros vamos a sacar de esta muestra de hielo. Es por eso que no se puede esperar 10 años más.